¿Se han preguntado qué lugares en Bogotá pueden tener actividad paranormal? El día de hoy, en este video, no solamente les voy a mostrar algunos de los lugares en Bogotá en donde hay actividad paranormal, y además vamos a intentar tener contacto directo con estos espíritus o estos entes para ver qué nos pueden decir. ¡Acompáñenme! Un cordial saludo, queridísimo pueblo del Misterio. ¡Qué tranza la garbanza! ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Para el día de hoy estoy acá con el señor Jaguar. No sé si conocen a Jaguar de Conexión Enigma. Muchachos, él es Jaguar. Jaguar tiene un canal en donde él relata muchas historias como paranormales. Es el invitado idóneo para este especial de octubre que les voy a mostrar el día de hoy, muchachos. Porque vamos a recorrer algunos de los sitios en Bogotá en donde hay como más actividad paranormal o que el ambiente es como más pesadito. Y les voy a presentar a todo el crew porque estamos acá acompañados. Acá Rubén. ¿Qué más, Rubén? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Y Rubén viene con Sandra. Hola, hola. Ellos, muchachos, les cuento, ustedes son más investigadores, ¿no? De lo paranormal. Así es, sí, señor. Sí, nuestro grupo como tal. Bueno, nosotros somos Umbral Estudios Paranormales para la gente que está viendo un videjito. Un saludo muy cordial para todo tu público. Y nosotros nos enfocamos en todo lo que es la investigación paranormal como tal. Así es, muchísimas gracias por esa gran invitación. Y nada, venimos aquí acompañándolos con nuestros equipos de investigación a ver qué podemos captar esta tarde noche de hoy. Porque ellos trajeron ciertos equipos para hacer como la vaina mucho más profesional, ¿no? Y acá no faltaba el queridísimo Lisca. ¿Cómo están, muchachos de YouTube? Tengo nervios. Y acá con el señor Camilo, no sé si se acuerdan de Camilo, perro que chima otra vez. No, la buena. Lo único que les digo es que les voy a cobrar sus buenas lucas acá por el video. Entonces, van preparando la billetera, las vistas y los likes. Epa, bueno. Entonces, acá estamos todos, muchachos, del parche. Y para el primer lugar, muchachos, del día de hoy vamos a estar acá. Estamos en el Cerro de Guadalupe. Y estamos acá porque, digamos que a Jaguar, y también yo he escuchado varias historias de que en este sitio en específico, en este cerro, en esta montaña, han pasado varias cosas como paranormales, cosas que no tienen explicación. Entonces, pues nada, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, muchachos, les cuento que al fondo, allá se ve más o menos, está Sandra y está Rubén. Ellos en este momento están como pidiendo permiso. Pues porque ellos son como los profesionales en eso. Entonces saben más o menos como todo esto, pues que no se puede invadir así nomás este tipo de sitios, ¿no? Entonces, para que nos acobijen, para que estemos como más protegidos, ¿no? Entonces, pues nada, ellos están allá, están pidiendo permiso y tal, y nosotros estamos acá. Nada, lo que te estaba diciendo hace un momento, pues la cuestión acá y la cosa, pues, pinta bien interesante, bien chévere. Ya después del proceso de apertura y, pues, del proceso de permiso que, pues, normalmente siempre solemos hacer por respeto y porque, pues, es el trabajo como se tiene que realizar junto a mi compañera. Si te das cuenta, el cambio energético es brutal. A lo que estábamos ahorita allá, aquí el cambio energético cambió y se desestabilizó muchísimo, bastante. Entonces, sí hay muchas cosas acá. Vamos a ver con qué nos encontramos hoy y, pues nada, esperemos que sea una excelente expedición paranormal el día de hoy. Ustedes se estarán preguntando, Chris, ¿por qué fuiste al Cerro de Guadalupe? Y, pues, resulta que han habido varias historias, varias, muchas historias de que en este cerro se han, han pasado como cosas extrañas, ¿no? Digamos, Aguar acá nos puede contar un poquito más de eso. Sí, normalmente este cerro o este camino también trae mucho, mucha persona malintencionada. Y eso es la cultura tradicional de Latinoamérica y de Colombia. A ser, como en otros sitios que vamos a visitar, amarris y brujería. Entonces, a pesar de que es un sitio que tiene su propia iglesia, es dedicado a la religión católica, también tiene su energía pesada y eso lo dijeron los expertos. Aquí vamos para un sitio en donde una señora que fue atormentada muy cerca de este cerro, atormentada por espíritus demoníacos, del más allá, no sé, llámenlos como mejor les parezca según su creencia. Fue atormentada tanto, por obvias razones también fue abandonada por su esposo, que ella llegó aquí a un sitio que les vamos a mostrar con su bebé, su bebé bien chiquitico. Salió huyendo para salvar a su hijo de entidades del mal porque se lo querían llevar. Ella tenía una amiga y su amiga era Medium y era como que la guiaba en todo este proceso de limpias, de ayudarla en su casa para que no le afectara tanto el tema paranormal, la actividad paranormal. La última comunicación que tienen ellas dos es a través de vía telefónica, donde la mamá con el niño llama a su amiga la Medium y le dice que están pasando cosas muy terribles, ya no es algo muy básico, ya está sintiendo y viendo presencias físicas que la persiguen, la maltratan y todo, y que ya no aguanta más, estaba en serio llena de pánico. Le cuelga y se desaparece. La amiga Medium llega a su casa con los policías, obviamente encuentran todo vuelto o nada, ella ve como rastros de lo que ella con su don puede decir fue atacada por demonios y etc. Por un tiempo no encuentran a la señora, pasaron unos días y ella logra encontrarla con su habilidad de Medium y la encuentran acá, también mientras unos senderistas caminaban este tramo. La encuentran ahí pero la encuentran sin el bebé y al preguntarle que dónde está el bebé, ella dice que se lo llevó, se lo llevó, el diablo se lo llevó, se lo llevó y ya tiene que ir a encontrarlo. A ella la acusa la policía de desaparecerlo, obviamente no van a creer nada paranormal, es que esto es muy loco de creer, pero la Medium confía de que no pudo haber sido nada paranormal. La señora dice, la señora que tenía el bebé dice que se lo llevó acá, pero que igual acá está, en el sitio, ¿a qué me acuerdo? Bueno, a la señora la internan en un hospital psiquiátrico y al preguntarle a su amiga Medium de nuevo, días después, ella le dice, no, él se lo llevó, pues, el puto. Pero la señora le dice, yo voy a ir a recogerlo, yo voy a ir por él, voy a salvarlo. Y a los días, pues, se suicidó en el hospital. Esa es una de las historias que se cuenta y donde encontraron a la señora es en este pedazo. Justo aquí fue donde la encontraron y yo debo decir que sí se percibe, o sea, pues como que la energía un poco, no sé, como pesa, yo no sé, como raro. Aquí fue donde la Medium encontró a su amiga, la señora que tenía el bebé, junto al árbol, casi un poquito bajando. Y no solo la vio ella, sino que algunos senderistas, que lo decía antes, también la habían visto, pero no pensaban que estaba ahí como en shock, perdida ni nada. Pero bueno, ahí había una especie como de casita chiquita en honor a ella. ¿Cómo estás? Ellos trajeron sus instrumentos con los que trabajan este tipo de cosas. Son estos, se los muestro. No sé si me puedes dar de pronto un pequeño... Claro que sí. ...de cada uno. Bueno, mira, viejo Cris, esto de acá es conocido como el K2, o lector de campo electromagnético. Esto normalmente, usualmente es usado por personas, pues, para ya el ámbito de la electrónica y demás, pues, simplemente para medir campos electromagnéticos como tal. Si esto, o sea, esto solamente se activa con, obviamente, con si hay algún tipo de electricidad como tal, campo electromagnético, demás en una casa. Pero en un lugar inhóspito como este, en el que claramente, pues, no hay ninguna corriente eléctrica, no hay ningún encableado, nada que pueda interferir. La idea es que esto tiene una medición de miligauds, desde este punto, desde el puntico del color verde, hasta el bombillito de color rojo. El color rojo es cuando mayor fuerza o mayor energía se está ahí en el lugar o ahí en el sitio. En el campo de lo paranormal se utiliza, pues, para medir, obviamente, oscilaciones o cambios energéticos en el ambiente. Si llega rojo, normalmente se asocia con una entidad del bajo astral o bastante fuerte, o negativa, así de sencillo. Y si llega, pues, a amarillo, a naranja, normalmente son desencarnados o personas que han muerto en el lugar, básicamente. Estos ya los llamamos los goshmeter. Hay dos tipos de goshmeter. El goshmeter normal, que fue uno de los primeros que salió al mercado para investigación, y el otro que ya es el goshmeter. ¿Cuál es la diferencia? El primero se enciende. Ahí únicamente esperamos a que si se acerca alguna energía. Esto es también como un medidor de energía. Porque si también la pones a la luz, se nos va a prender o se nos va a mover la aguja. Pero aquí, estando en pura naturaleza, ahí vamos a esperar que si esto enciende o la aguja se mueve, es porque llegó alguna entidad. Que las entidades también son una energía, ¿no? Así como todos nosotros. Ya el segundo, la diferencia es que este ya tiene un sonido. ¿Sí lo escuchan? Este sonido. Ahí lo ponemos. Esperamos que cuando se acerca algo, el sonido queda en silencio y esta lucecita se prende. Estas dos. Ahí vamos a interactuar con la entidad. Cuando le preguntamos algo, si es un sí, lo mueve una vez. Si es un no, lo mueve dos veces. Entonces, digamos que por lo menos ahí, si te das cuenta, con el K2 se está detectando energía. Mira. Y este lo vamos a poner aquí, donde Howard nos dice que encontraron a la señora que perdió su bebé. Si hay algún espíritu, entidad, bajo astral, medio astral, desencarnado en este lugar, lo invito para que se acerque y te comuniques con nosotros por medio de estos aparatos que tenemos. Aquí lo que también analizo mucho son varios custodios de la zona y del terreno. Ahí ahorita que alcanzo a marcar a rojo, ¿sí? Sí, aquí, por lo menos lo que yo he podido percibir aquí es mucho lo que le decíamos ahorita, seres elementales. Los seres elementales ya son como hadas, duendes, gnomos. Ahorita, inclusive aquí subiendo, le mostré a Rubén una casita que se forma solita con los árboles. Para nosotros es que los mismos duendes o los mismos elementales lo hacen, como sus casitas, forman sus casitas. Pues hasta el momento lo único que hemos podido percibir acá desde que llegamos. Bueno, este de acá no lo mostramos ahorita. Este de aquí, pues ya muchas personas lo han visto por ahí en la investigación paranormal, que es el Spirit Box. Básicamente la caja espectral con la cual nos comunicamos a través de ondas o frecuencias de radio en ruido blanco. Y, pues, ahí llegó algo. ¿Hay algún espíritu, cero, entidad en este lugar que se quiera comunicar con nosotros? Una vez para sí, dos para no, me parpadeas la luz roja. ¿Existe acá el espíritu de una mujer? Sí, una vez la luz roja, dos, dos veces la luz roja. Puedes moverla. ¿Eres el espíritu de una mujer que estuvo o falleció en este lugar? Sí. ¿Fuiste asesinada en este lugar? Sí. ¿Te quieres manifestar el día de hoy? Sí, se fue. Sí habló de una mujer. Sí nos habló de una mujer. Creo que no era la misma de la historia. Pero no es la misma historia. No, 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 y no lo es porque igual no la percibí así. O sea, no la percibo por el lado de la historia, sino realmente sí sentí una energía de desencarnado. Y ahorita con la medición de campos, cuando normalmente una persona es asesinada o el cuerpo es traído a un lugar como estos para desaparecerlo, X y Y, normalmente también se tiende a hacer una energía negativa, se tiende a convertir, ¿cierto Sandra? Se tiende a transformar o a transmutar en energía negativa y por eso también el K2 puede actuar bajo el bombillo rojo. El de acá, pues como les estaba explicando, ellos pueden ya hablar a través de nosotros, pues haciendo una pequeña introducción y conexión con ellos, a través de estos canales, de AM, FM, a cierta frecuencia, a cierta velocidad, y con ellos, pues de esta manera ya podemos tener una conexión y una comunicación directa con ellos. Entonces, un ejemplo. Bueno, invito y evoco a cualquier espíritu, cero, entidad que se quiera manifestar en este lugar. Tengo un aparato en mi mano izquierda, el cual puedes manejar y el cual puedes manipular. A través de él puedes hablar conmigo de manera inteligente. Si te quieres comunicar a través de este aparato, puedes hablar conmigo a través de él. ¿Hay algún espíritu, cero, entidad en este lugar? Sí. Necesito saber si el espíritu de la mujer que se comunicó conmigo hace un rato se encuentra aún en este lugar. Quiero saber tu nombre. Sé que estás presente. Sé que eres tú. Quiero saber cuántos espíritus, cero, entidad se encuentran en este lugar. Nuevamente, invito, convoco y llamo a cualquier espíritu, cero, entidad, del medio, del bajo astral, espíritus elementales, guardianes y custodios de este campo. O sí, que se quieran comunicar conmigo a través del aparato que tengo en mi mano izquierda. Pueden hacerlo con respeto. ¿Hay algún espíritu, cero, entidad que se quiera comunicar conmigo en este momento? Otra vez la mujer, sí. Hay una mujer ahí que está que habla y habla. ¿Qué va a hacer con esta cajita musical? Ya que, pues, digamos, esto es un llamativo para los espíritus. Ya que, pues, la historia nos dice que aquí, aparentemente, un ser del bajo astral se lleva a un niño. Vamos a tratar de atraer al niño. Es una herramienta o es un elemento detonante que nosotros hacemos uso para atraer este tipo de seres o este tipo de entidades. Y, a través de la música, baja, bajo muchas vibraciones y bajo muchos contextos, es un atrayente natural. Vamos a ver qué puede atraer y a ver si podemos tener un contacto más directo a través del Spirit Box. Bueno, invito con total respeto, con total confianza y con total tranquilidad a que cualquier espíritu, cero, entidad, desencarnada, que quiera comunicarse con nosotros, lo pueda hacer en este momento. Tenemos la oportunidad de estar aquí presentes en tu espacio y en tu recinto. No venimos a perturbar, solo venimos a ayudarte, a conocerte y a saber más de ti. Si puedes escuchar el sonido que se está emitiendo en este momento, puedes venir. Si los... Listo. ¿Hay algún espíritu, cero, entidad, que se quiera comunicar con nosotros en este momento? ¿Eres un espíritu custodio, guardián de este árbol? ¿Eres el espíritu de un niño o un bebé? ¿Es verdad que aquí una entidad del bajo astral se llevó a un niño? Pero es la entidad a la que está hablando. ¿Eres una entidad del bajo astral que habita en este lugar? ¿Es verdad? Sí, dijo sí rotundamente y está súper agresivo porque voy a embarcar el riñón, pero fuerte. ¿Te han visto en forma de perro? Sí. ¿Te molesta la energía de los que estamos aquí en este momento? No, pero me drenó re feo en ese momentico. Yo no he sentido una punzada súper fuerte aquí hacia el lado acostado, como hacia el hígado. Sí, aquí sí hay una energía, sí hay una entidad de bajo astral, hay una energía del bajo astral acá. Cuando se preguntó lo del bebé, ¿qué respondió? Que sí. Él dijo que sí, pero era la entidad porque yo lo percibí de una. La entidad pues la misma que dice que sí se lo llevó. Sí, pues fue lo que me respondió y Rubén lo que sintió es que sí era una entidad de bajo astral. Entonces posiblemente sí, sí habita acá un guardián, un guardián de bajo astral o pues como muchos lo conocen como un demonio, pero es más como un custodio del lugar. O sea, custodio. Sí, porque es muy abrasivo hacia las personas, o sea, realmente siento el rechazo de que estemos acá ahorita. O sea, le dio como rabia de preguntar por el niño. Entonces a lo que preguntamos por el niño fue que se puso como, se tornó como más agresivo y pues ya lo empecé a somatizar acá también. Y Sandra también lo canaliza. Porque no, no le gustan las personas acá porque está en su casa. No sé por qué se llevaría al niño o de pronto la señora en su momento hizo algún pacto, algún ritual con él. Ni siquiera, ni siquiera estoy seguro si sea como tal un demonio. Puede ser un demonio, pero como los demonios también son conocidos como seres primigenios, muy seguramente es un ser primigenio de la zona. Porque así lo perdió. O sea, es un ser primigenio pero de buena fuerza. O sea, tiene buena fuerza. No es esto. ¿Eres seres necesariamente son buenos o malos? No, realmente ellos no manejan tanto el tema del bien o el mal. Pero sí obviamente dentro de su contexto que está totalmente separado de estas dos visiones, del bien y el mal. Pues ellos se sienten libres de hacer cualquier cosa y no lo ven como mal o bueno. Pero sí tienen jerarquías, tienen fuerza, tienen densidad y pues trabajan bajo ciertos niveles como tal. Unas palabras, Chris. ¿Nos hablaban? Estoy nerviosito. No, pero sí se siente como un ambiente pesadito. Como frío, ¿cierto? También hay como mucho frío, pero sí interesante, la verdad. No sé, ¿ustedes qué tienen que aportar? ¿Tú qué opinas? No, que se siente, la energía se siente. Cuando la primera vez que llego, sí sentí como una presión en el pecho mientras grababa. Como que la respiración. Pero nice. Interesante. Interesante. Bueno, aquí Camilo se sintió como mal, se mareó. Van a... Bueno, mientras te hago este proceso vas a cerrar tus ojos, vas a inhalar y exhalar tres veces lento, ¿vale? Cuando yo te lo indique. Y ahí, o sea, ¿por qué a Camilo? Tómate la espacio. Pues si te diste cuenta, justo fue al momentico y justo fue al instante que me canalizó y que también empezó a coger a Sandra del brazo. O sea, como empezó a brincar. Lo que pasa es que esto ya depende mucho también de la fuerza energética con la que nosotros vengamos a un espacio de estos, de pronto pues ya lo cogió débil, como diríamos en la misma comida, que tú te comes un almuerzo y te coge débil y te tumba. Algo así pasa en la parte espiritual y a lo que rebota, porque estas entidades se empiezan a absorber y empiezan a brincar. Son como bichos que empiezan a brincar. Entonces me brinco a mí, brinco a Sandra y ¡pum! Recayo en el más débil. O sea, en el más débil acá en el momento, en el buen sentido de la palabra, no me lo tomes a mal. Y ya, pero ahorita ya pues yo sé que con lo que se hizo, tomándose el agüita, ya se relaja y ya se depuró, ya se expulsó y ya la energía como tal ya no la siento acá. Pero es un lugar bien interesante, bien fuerte, como para una investigación paranormal de noche, sería genial. Yo quería aportar algo que le he comentado aquí al parcero y es que yo consigo las historias, ¿no? Y ver que la comprueban de esta manera, de día, cuando ha visto usted que alguien haga esto como que de día y se sienta así, que le pase a él eso. Eso me impresionó bastante y da como un tanto de nervio, siento como escalofrío. No solo el frío, sino como temor, porque es una historia de hace mucho tiempo, de hace bastantes años, y que ustedes hicieran como el contacto de preguntar así a la mansalva y que salieran ciertas cosas como que desde su punto de vista así, quedé impresionado porque pues sí la gente dice, ay, pero es que como hay una prueba, no sé qué, ta, ta, ta. Son historias, desde mi caso son solo historias que yo recopilo. Si son verdad o no, ahí sí, como en el derecho, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero me gustó mucho ese ejercicio ahí de comparar. Y date cuenta que más allá de nosotros mismos buscarlo y como que incitarlo, de un modo u otro de una vez se empezó a contactar con Sandra, cuando ella la empezó a preguntar con el Gochmeter y con el Spirit, de una vez se empezó así. Entonces, pues chévere y esa era la idea, ¿no? Pues esa era la idea, pero no que el de Malugueras. ¿Cómo te sientes, Camilo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Uy, medio como el mareo, como cuando uno se alba al piso, como debilito. Bueno, ya ahí vamos. Pero eso fue, o sea, fue al tiempo que... Instantáneo, sí, fue instantáneo. También instantáneo. Sí, porque estábamos grabando. Y estaba pálido, güey. No estaba pálido. ¿Sabes por qué? Y eso no es actuado, muchachos. Eso no es actuado. Primeras impresiones. Denso Lorenzo. O sea, verlo así como en primera persona que cogen a una persona y la mandan al piso y la ponen débil de un momento a otro. Uf, madre este, güey, madre este. Sí, sí, y es que a mí me sorprende, güey, es que es de día, güey, pues digamos que lo paranormal siempre es casi como de noche. Y que se siente, se siente la... Por ejemplo, el frío, güey, yo siento que el frío también. Yo acá no siento frito, pero allá sentía el frío, güey. Como más de los huesos, ¿no? Yo siento que de por sí este lugar sí está como muy energéticamente cargado. O sea, se nota que uno siente eso. Como armero, yo creo que ya Tomás subió ese video que fue un armero, el cementerio se sentía también como raro, güey. Yo quería ir también, pero no se pudo. Si hay alguna entidad, su ser desencarnado, espíritu del bajo o del medio astral, lo invito para que se acerque, que comunique por medio de ese objeto que acabé de poner en la pared. Préndeme las luces de ese objeto. Hay un objeto frente a nosotros que puede emitir una luz roja si te acercas a él. Y puedes interactuar con ese aparato. Si hay algún ser o espíritu que se quiera comunicar con nosotros, si hay algún guardián en este lugar, lo invito a que se manifieste. Eso. ¿Eres tú un espíritu guardián y custodio de esta parte de la montaña? Para darme sí, enciéndelo una vez, la luz roja. Dos veces, parpadea la no. Sí, eres un guardián. ¿Eres celoso con este lugar? Sí, una vez, dos veces. ¿Te gusta nuestra presencia en este lugar, el día de hoy? Sí, una vez. No, no te gusta nuestra presencia. Sí, lo he sentido. ¿Quieres que nos vayamos en este mismo momento? Sí. 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 ¿Eres la misma entidad que nos comunicamos al otro lado de la montaña? Sí. Está agresiva. Sí. Sí, está agresiva. ¿Te molesta la energía de nosotros? Sí. Sí, mira, mira cómo. Sí, pero se dio cubido rotundamente. Sí. Sí, se me movió el agujo. Tú canalizaste a... ¿Cómo se llama él? ¿El nombre? Camilo. Camilo. Tú dices Camilo y él de una vez respondió. ¿Te gusta la energía de Camilo? No, pero fue lo canalizando. ¿Quieres que Camilo se vaya de acá? Sí. Pero vas a soltar a Camilo. Se fue. No, está agresiva. ¿Cómo será de noche? Bueno, muchachos, acabaron de ver. No somos bienvenidos en este momento acá en este cerro, pero pues sí se pudieron dar cuenta que nos comunicaron eso. Y pues nada, vamos a ir al segundo sitio, vamos a ir a Ciudad Bolívar, a un palo que es muy famoso, al palo de la... que se llaman. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va. Pero para ustedes, esto se lo va a hacer un instante. Segundo sitio, muchachos, ya se hizo de noche y estamos en la localidad de Ciudad Bolívar, más específicamente en el palo de la orca. No sé si han escuchado de este árbol, es un eucalipto que está por acá en la zona de Ciudad Bolívar. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos en la loma, estamos en el pedazo. Y este árbol, este sitio, muchachos, es conocido porque han pasado como cosas terroríficas, cosas extrañas, cosas que no tienen explicación. El árbol es este que ustedes pueden darse cuenta, véanlo. Está a este lado, este árbol es un eucalipto. Y está solo ahí entre, está solo entre una tierra seca. Entonces pues nada, vamos a que Jaguar nos cuente un poquito más del contexto de este lugar, ¿vale? Y recuerden, muchachos, que si este contenido les está gustando, si este contenido es de su agrado, me apoyarían mucho si se suscriben. Suscríbanse al canal para no perderse más videos así. También comenten qué otro tipo de videos y si les gusta este tipo de videos. Síganme. El mito, la leyenda de este lugar, de por qué se llama así, inicia hace mucho tiempo en un contexto de infidelidad relacionado a que un señor llamado Pablo le puso los cuernos a su mujer con la hermana de la mujer. Y entonces pues él se fue a vivir con esa señora, dejó a su familia abandonada, pero entonces construyeron su hogar en este sitio, acá en este lugar. Armaron su casa, pasaron los años, dicen que fueron muy felices, tuvieron cinco hijos y así. Llegó un momento en que las familias o las personas cercanas no se les acercaban a ellos porque decían que habían cometido un pecado, que habían hecho las cosas mal. Eso es una leyenda muy tirando a una conclución un poco más, ¿cómo se puede decir eso? De moraleja, como que el pecado, la religión. Llega un punto en el que la pareja que empezó a vivir aquí, comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales, extraños. Ellos le decían que era el diablo, que venía a perseguirlos. Y en las tormentas, pasaban muchas tormentas, ellos logran escuchar perros con cadenas que se acercaban y los rodeaban, les azotaban su pequeña casa. Así varias veces, hasta que en una de esas, dice que el pueblo se llevó a Pablo. Se lo llevó, apareció muerto en algún sitio, con símbolos extraños. Entonces, pues, su esposa, que era la amante antes, entra como en ese estado de shock y a los días siguientes, dicen que hubo otra tormenta, igual se escuchaban los perros con cadenas y que vino el mismo diablo, el mismo Lucifer, Satanás, como lo quieran llamar, e hizo que ella se colgara de este palo. De ahí para allá empezó a llamarse el palo Laura. Después todo el mundo decía, no, es que fue una. Después fueron dos, se fueron dos, por eso definía eso. Y conozco casos que donde han encontrado, o encontraron en algún tiempo, algunos cuerpos colgados ahí, pero la gente, la mayoría, le va a decir que no. Sobre todo para no tener mala imagen del sitio, porque es un sitio también de peregrinación, donde la Semana Santa se reúne mucha gente, viene y pide. Y allá ahorita pueden ver, ven crucecitas, amarradas, cosas, también se utilizan para algo malo, que creo que yo no me terminé de acercar para que los expertos pues lo hagan primero y que a mí no me pase nada. Y ese es más que todo agrandiar rasgos, como el mito y la leyenda. E historias, muchas, muchas en estos terrenos, todas casi con brujería, amarres, tierros y temas relacionados al suicidio. ¿Hay alguna entidad del Bajo Astral acá? Si es así, súbemelo hasta rojo. Súbeme los colorcitos, eso así. Trátamelo de subir a rojo. Si hay algún espíritu de entidad en este lugar, trátamelo de subir a rojo. ¿Hay alguna entidad en este lugar, en este árbol o a sus alrededores? ¿Hay alguna entidad en este lugar? Si es un sí, una vez, muéveme una vez la lucecita. Si es un no, muévela dos veces. ¿Hay alguna entidad en este momento con nosotros? ¿Falleciste en este árbol o en este lugar? Sí. ¿Te ahorcaste en este árbol? ¿Falleciste cerca de este árbol o en este terreno? ¿Eres una entidad del Bajo Astral? ¿Eres un custodio ser elemental de este árbol? Sí. ¿Eres una entidad antigua de este lugar? Te está contestando. Sí. ¿Eres el custodio de este árbol? No. ¿Eres el custodio de todo este terreno, de toda esta montaña? Sí, pero entonces mira que él sí llegó aquí porque dejó de funcionar este, ¿sí viste? Que este ya no funcionó más. Sí. Y llegó, fue aquí. ¿Quiere darle rápido con el espíritu? Pero él no estaba como tan molesto con nuestra presencia, ¿cierto? Se notaba como más tranqui, como más parchado él. Sí, más suave. Sí, más suave. Hay un aparato frente a mí, en la base del árbol, por el cual puedes hablar conmigo. Puedes emitir cualquier palabra o cualquier frase. Puedes comunicarte a través de él, a través de la palabra y la voz. Allí mismo podremos contactarte y podremos saber qué es lo que quieres o necesitas. El aparato lo voy a colocar justo en la base de este árbol. Quiero que a través de este aparato, ¿hay algún espíritu, cero entidad, que se quiera comunicar con nosotros en este lugar? ¿Hay algún espíritu, cero entidad, en este árbol o en este lugar que se quiera comunicar con nosotros? A mi lado izquierdo se encuentra Cristian Castro. Él quiere comunicarse con ustedes y él quiere preguntarles a ustedes. Entonces, por favor, escúchenlo a él y hablen a través del aparato que está en la base del árbol. Respondan a toda pregunta que él necesite. Así es, así será. Buenas noches. ¿Hay algún ser, un ente o algún espíritu que quiera comunicarse conmigo esta noche? ¿Pueden decir mi nombre? ¿Qué es una mujer la que dijo Cristian? ¿Estás a gusto con nuestra presencia en estos momentos? Sí, 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 dos meses. ¿Por qué no quieren hablar contigo? La entidad o espíritu que esté aquí necesite de nuestra energía puede escoger de mi energía. ¿Han habido personas que han fallecido en este árbol, que se han colgado en este árbol? ¿Hay algún espíritu, ser o entidad que se quiera comunicar conmigo en este momento? ¿Qué quieres, qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? ¿En este árbol se ha practicado brujería? ¿Han muerto personas en este árbol? ¿Hay algún espíritu, ser o entidad que se encuentre en esta base del árbol, que se quiera comunicar con nosotros esta noche? ¿Hay algún espíritu, ser o entidad que se quiera comunicar conmigo en esta noche? ¿Cómo es tu nombre? No sé si me vas a preguntarle, ¿qué más digo? Se mete un pito y todo raro. Ah, mira, la temperatura de ese camino. Se dio la temperatura. Eso es lo que está pitando también. Mira. ¿Qué significa eso? Es un camión. ¿Sí? Es un camión. Este es un medidor de temperatura que trae incorporado el espíritu. A través de él, pues nos está avisando de que hay un cambio energético y un cambio de temperatura muy abrupto acá en este lugar. Necesito que me subas la temperatura totalmente. Cámbiame la temperatura que tengo en el aparato. Cámbiame la temperatura. Dale. Eso. Cámbiala. Es por aquí, en esta parte. ¿Eres un espíritu elemental, custodio, guardián de este árbol? Quiero saber el nombre de la mujer con la que hemos hablado. Trato de hablar con Cristian. Ahí está. Y voy atrás. ¿Sí ves? Nuevamente, voy a pasar este aparato de mi mano derecha a la mano derecha de Cristian. La mujer con la que hablé hace un momento está ahí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Podrías decir mi nombre? ¿Podrías decir el nombre de la persona que está a mi izquierda? ¿Cuántos espíritus se encuentran en este lugar? Tengo un aparato en mi mano derecha. Con este aparato me puedo comunicar con ustedes. ¿Cuántos espíritus hay en este lugar? ¿Sube la temperatura? ¿Sube la temperatura? ¿Comunicación directa con Cristian? Están diciendo que sí, prácticamente están conectados contigo, mira, hay alguna entidad en este lugar, con nosotros en este momento, si, 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 si ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que venga otro día? Dime de qué manera te puedo ayudar ¿A encontrar luz? ¿Te molestan las cruces que hay en este árbol? ¿Quieres hablar solo conmigo o con alguien más? ¿Quieres que Cristian se quede solo en este lugar? Sí ¿Sí lo escuchaste? Sí Entonces pues déjame un ratito solo y... ¿Estoy solo en este lugar contigo? ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Qué te gustaría decirme? ¿Podrías decir mi nombre? ¿Quieres que vuelva después para ayudarte? ¿Podrías decir su nombre? ¿Hay un ser o entidad que quiera comunicarse conmigo? ¿Hay una entidad en este árbol? ¿Quieres hablar con Cris? Cuéntame por qué quieres hablar con Cris Estamos para escucharte No, pues qué... No, pues qué... No, pues qué... Soy Cris Soy Cris Y tengo mi aparato de nuevo en mi mano derecha ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? ¿Podrías subir la temperatura? Sube la temperatura a 5, por favor ¿Podrías decirme tu nombre? Es tu primera vez en algo así, ¿cierto? Sí, sí, bastante... Uf, la verdad... Bastante interesante porque... Pues... Digamos que... Pues escuchar mi nombre Porque yo escuché que dijeron Cristian Creo que todos lo escuchamos, ¿cierto? Es que fue muy claro Entonces, pues, también sería como una casualidad muy grande Que en un programa de radio preciso en ese momento estén diciendo Cristian O sea, no tiene sentido Entonces sí me siento como muy... Como extraño, ¿sabes? Como sorprendido Pero entonces... Bien, no sé por qué se quería comunicar conmigo la mujer Pero, pues, dentro de todo no sentí O no siento una energía negativa ni nada Sino como muy... Me siento tranquilo, ¿saben? Como que no siento que esté en peligro ni nada Entonces siento que no me quería hacer daño ni nada Pero interesante ¿La tuviste más pesada en Guadalupe? Sí, en Guadalupe la energía estaba más pesada, más turbia Acá ya está mejor, la verdad Lo que sí nos dijo es que no le gustaban las cruces que estaban en el árbol Exacto, sí, eso sí nos lo dijo también Yo pregunté y de una vez dijo no ¿Qué tal tu experiencia con los aparatos? ¿Te pareció difícil, fácil, cómo manejarlos? No, estuvo fácil Estuvo fácil, la verdad, más fácil de lo que creí Pero sorprendente, la verdad, sorprendente Que uno pueda tener como esa comunicación directa con esos seres, con esos espíritus Estoy sorprendido, la verdad Todos los días en Bogotá pasan cosas inexplicables Cosas como las que pudimos ver en este video Espero este contenido les haya gustado Y nunca olviden que cuando se sienten muy solos Tal vez eso no sea muy cierto que digamos Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!